Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto, vivir lo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si al presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a verlo todo por ti, y voy a hacerte este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance, para mirarte de nuevo, haré del momento, el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles, que luego más adelante, lamentamos olvidarse. Como si fuera mi último día, me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si fuera mi último día, me quedara un momento, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. facility. Que te amo, que te amo, que te amo, y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir. Que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. ¡Gracias por ver el video! Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivirlo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo